¿Por qué no? Si este es un barrio público Pero señor, si hay gente adentro, ¿por qué no podemos pasar? Si es un barrio público, no es un country Señor, ¿por qué no nos deja pasar? Denos una razón, una explicación ¿Quién fue el que le dio la orden? ¿De arriba quién es? ¿De arriba quién es? ¿Su superior? ¿Del IPB? ¿Qué dieron la orden? ¿Que la prensa no podía entrar? ¿Y de la prensa no entra nadie? Bien, así podemos ver cómo no nos dejan pasar Estamos acá haciendo la guardia hace momentos Como pueden ver, las familias ya están habitando El barrio Loma de Medeiro Pero aparentemente hay órdenes del IPB de no dejar entrar a la prensa No sabemos cuáles son las razones ni motivos Por los cuales no podemos pasar hoy a entrevistar a las familias Que sería lo más normal, lo más común Que podamos saber qué sienten las familias En cómo se han visto reflejadas Luego de todo este escándalo que se ha dado con este barrio Bueno, mientras tanto seguimos esperando A ver si podemos pasar Vamos a seguir intentando Seguramente hasta que nos dejen pasar Señor, necesitamos pasar ¿Por qué no nos puede dejar pasar? Por favor ¿Por qué no podemos pasar? No pasa, por favor ¿Pero por qué no podemos pasar? Retire el cepo, por favor ¿Pero cuál es el motivo? No, retire el cepo Yo le invito a que si estamos haciendo mal Que llame a la policía No Bueno, vení Ramiro, pasemos Ramiro, pasemos Llame a la policía Llame a la policía, por favor Bien, ahora sí que podemos ingresar Invitamos a la señora A que llame a la policía Y a que haga la denuncia correspondiente De por qué no podemos estar en un espacio público Yo soy la mamá Yo soy la mamá Allá están los dueños Nosotros somos suegro y... Somos los suegros y los dueños ¿Contento que ya pudieron habitar? Ya, re contento Sí Seis años esperando Mucho tiempo ¿Muchos problemas tuvieron? Bastante ¿Fue verdad todo lo que se habló? ¿Todo lo que se dijo? Yo de afuera no puedo decir nada Bueno, viniendo a habitar ya la vivienda acá, barrio Loma de Medreiro Viniendo a habitar, pero la verdad que no quiero dar este... ¿Contenta? Sí, contenta La verdad que contenta ¿Qué le parecieron las viviendas? No, están bien, están lindas Están lindas ¿Fue verdad todo lo que se dijo? No, no voy a hablar Una de las viviendas del barrio Loma de Medreiro Bueno, ahora nos encontramos en una de las habitaciones La verdad que no es muy grande que digamos Bueno, pero tiene espacio para un placar La verdad que amplia No es tan amplia como se decía Bueno, acá tenemos otra de las habitaciones De la casa Una casa de dos ambientes Que cuenta con un servicio sanitario Acá como podrán ver Está la cocina Que tiene una pequeña mesada Lavadero Servicio de gas Seguimos la recorrida Para encontrarnos ya con el sanitario Bueno, estamos acá en el baño Que cuenta con todos los elementos necesarios Ya para higienizarse Ni calefón ni cocina, ¿no? Ni calefón ni cocina No dicen las vecinas que les dieron Bueno, también muchos de los vecinos No quieren hablar No quieren contar nada Hay muchos que están indignados Por la situación Que tuvieron que pasar Sin ser ellos los que Deberían haber pasado ese tema Que sus nombres salgan en listas Que supuestamente eran VIP Bueno, así seguimos la recorrida Bueno, ahora nos encontramos En lo que sería el living comedor de la vivienda Bueno, como verán No es muy amplio Pero para las familias es lo necesario Muchas familias han esperado por años Para recibir esta vivienda Nos contaba una señora que desde 2007 Está esperando por una solución a vitalicia Con un hijo discapacitado Bueno, nos encontramos ahora en el patio De una de las viviendas Lo que sería el patio Por lo que verán es un terreno bastante amplio Lo que habilita Lo que proyecta futuras ampliaciones En lo que serían las viviendas Bueno, seguimos por la recorrida Acá la parte trasera de las viviendas En algunas viviendas de dos habitaciones Por las que podemos recorrer hasta ahora Las que se han entregado Al parecer son de dos habitaciones Acá tenemos el lavadero De una de las viviendas Y bueno, como verán Los terrenos son bastante amplios Los patios son bastante amplios Hay una distancia considerable Entre cada una de las viviendas Bueno, como verán Ahora les pido al camarógrafo que les muestre Los barrios no Todavía el barrio no cuenta Con el servicio de electricidad Aparentemente me dijeron Por lo que me comentó una vecina Es que lo tienen que pedir Edesa Igual que las conexiones de gas Que todavía no están instaladas Bueno, esto fue un pequeño recorrido Por el barrio Loma de Medeiro El barrio de la discordia Como verán No pudimos conseguir Ni recabar muchos testimonios Los vecinos Vieron la llegada de la prensa Y todos se encerraron en su casa Inmediatamente Ninguno quiso contar su testimonio De cómo accedió la vivienda Ni de lo que tuvo que pasar Para poder llegar A obtener una de estas casas Bueno, la novedad es que Hoy sábado Ya están habitadas Las viviendas De barrio Lomas de Medeiros